Bueno y a las 7 y 56 de la mañana nos vamos con un reporte noticioso de la RPTV que llega para Suba al Aire 88.4 FM Y en un foro organizado por el operador de televisión satelital DirecTV y la revista Semana acerca de los avances tecnológicos en el fútbol Dos referentes del balompié colombiano Faustino, el Tino Asprilla como exjugador y Luis Fernando Suárez como director técnico de la Equidad Seguros Se refirieron al momento de la Selección Colombia de cara a lo que será su participación en Rusia 2018 No, eso no lo sabemos, hasta que no arranque el Mundial, hasta que no sepamos que grupo nos va a atacar Pero lo único cierto es que ya estamos en el Mundial, eso sí pues lo tenemos más que asegurado Me parece que se consiguió lo que tenía que conseguir, que era clasificar Durante estos 8 años Peckerman ha hecho casi que un arte de esto porque es complicado A nivel centroamericano es muy muy difícil estar rindiendo durante 3 años continuos de la manera que exige una selección Hasta aquí el panorama nacional desde la sala de redacción de Noticias RPTV Les informó Daniel Muñoz Arias, hasta pronto Somos Radios Comunitarias, Radios para la Paz